Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Siguen estallidos en Ucrania. Pese a la tregua decretada por Rusia, Putin decretó un cese unilateral al fuego por la celebración de la Navidad Ortodoxa. Pero los enfrentamientos continuaron en varias ciudades ucranianas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los estallidos continuaron este viernes a ambos lados del frente en Ucrania, a pesar del cese al fuego unilateral decretado por Rusia con motivo de la Navidad Ortodoxa y Estados Unidos comprometió una nueva ayuda militar masiva aquí. Esta nueva ayuda será de 3 mil millones de dólares e incluirá vehículos blindados, Bradley informó la Casa Blanca. Este año victorioso no ha hecho más que empezar, declaró la presidencia ucraniana, añadiendo que el paquete estadounidense también incluye proyectiles de precisión Himers y proyectiles ante ellos sea Sparrow. La ayuda militar nos hará estar mucho más preparados para hacer frente a cualquier escalada de Rusia y a los golpes que nos inflija ese estado ya sea un día festivo o laborable, declaró Zelensky. Las declaraciones del mandatario ucraniano se producen el día de la Navidad Ortodoxa, fue mayoritaria tanto en Ucrania como en Rusia. El presidente Putin ordenó la víspera de sus tropas un cese al fuego, siguiendo el llamado del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sin embargo, en Bahmut, una localidad situada en el este del país y que Moscú trata de conquistar desde hace varios meses, periodistas oyeron disparos de artillería desde las dos partes del frente después del inicio teórico de la tregua. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Nueva noticias al día. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el jueves a sus fuerzas armadas que observaran un alto al fuego unilateral de 36 horas en Ucrania este 6 y 7 de enero con motivo de la festividad ortodoxa de Navidad. Putin pidió a Ucrania que le correspondiera, pero Kiev rechazó rápidamente la petición. Ahora ellos quieren utilizar la Navidad como excusa para detener por un tiempo el avance de nuestros hombres en el Donbass y acercar equipos, municiones y gente movilizada a nuestras posiciones. ¿Qué aportará esto? Solo otro aumento de las pérdidas. Una de las reacciones internacionales fue la del presidente del Consejo Europeo, que calificó el anuncio de un alto al fuego unilateral como falso e hipócrita. Mientras tanto, Alemania y Estados Unidos acuerdan enviar vehículos de combate a Ucrania, aumentando así el apoyo militar para Kiev para repeler a las fuerzas rusas tras una medida similar adoptada por Francia a principios de esta semana. Ahora hemos decidido, en estrecha coordinación, proporcionar también vehículos de combate de infantería y defensa aérea adicional. La capacidad de resistencia de Ucrania debe ser mayor que la crueldad que emana de la guerra de Putin. Estamos contribuyendo a ello. Estados Unidos dijo que proporcionaría a Ucrania vehículos de combate de infantería Bradley, mientras que Alemania proporcionaría vehículos de combate de infantería Marder y el sistema de misiles Patriot. El jefe de la Dirección Principal de Inteligencia Militar de Ucrania, Kirill Obudanov, ha declarado que las fuerzas ucranianas tienen la intención de lanzar una gran contraofensiva en toda Ucrania la próxima primavera. Obudanov declaró en una entrevista con ABC News que espera que los combates sean más intensos en marzo y que el ejército ucraniano planea un gran impulso en primavera que liberará territorio desde Crimea hasta el Donbass y asestará las derrotas finales a la Federación Rusa. Funcionarios ucranianos han apuntado que sus fuerzas intentarán mantener la iniciativa mediante una serie de operaciones de contraofensiva en curso y otras posteriores a lo largo del invierno. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice que la gran contraofensiva ucraniana, planeada supuestamente para la próxima primavera, no está desconectada de las contraofensivas actuales que podrían servir para establecer las condiciones para una operación mayor en la primavera. Veamos dónde están teniendo lugar las operaciones militares de mayor envergadura. En el noreste de Ucrania, las fuerzas rusas han continuado con contraataques limitados para recuperar las posiciones perdidas a lo largo de la línea Svato-B-Kremina. También han continuado los ataques terrestres alrededor de Bakhmut. El estado mayor ucraniano informó de que han repelido los ataques terrestres rusos al norte de Bakhmut, cerca de Krasnachorá. A noreste de Bakhmut, cerca de Soledad, y al sur de Bakhmut, cerca de Mayorsk. En el sur de Ucrania, las fuerzas rusas siguen reconstruyendo las capacidades de sus fuerzas y llevando a cabo operaciones defensivas en la región de Kershom. El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes de las fuerzas rusas defendiendo la orilla oriental del río Dnipro. El Instituto para el Estudio de la Guerra no ha observado ninguna señal de que las fuerzas ucranianas pretendan detener las operaciones de contraofensiva actuales para llevar a cabo una gran contraofensiva en primavera. Budanov declaró que habría nuevos ataques más y más profundos dentro de Rusia, pero se negó a comentar la participación de Ucrania en anteriores ataques contra zonas de la retaguardia en Rusia. Los buscó en las cloacas del sistema penitenciario ruso para luchar en Ucrania y este jueves los ha despedido como héroes. Yevehny Prigozhin, antiguo líder del temido grupo mercenario ruso, Wagner ha liberado a un grupo de antiguos prisioneros tras seis meses de lucha en la invasión de la ex república soviética. ¿Habéis trabajado hasta el final de vuestro contrato? ¿Habéis trabajado honorablemente, con dignidad, entre los primeros? Entre los primeros sí, lo habéis cumplido como pocos. Prigozhin ha recordado que muchos combatientes de Wagner han muerto y ha pedido a la sociedad rusa que los trate con respeto. A los recién liberados les ha dado consejos. No bebáis demasiado, no consumáis drogas, no violéis a las mujeres, no os metáis en líos. La policía debe trataros con respeto. Conocidos por su brutalidad y eficacia en otros países como Mali y Siria, los mercenarios de Wagner han encontrado en Ucrania un hueso duro de roer. El propio Prigozhin ha reconocido en lugares como Bakhmut que cada casa es una fortaleza. Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue traído en detenido en la madrugada de este jueves en el Estado Mexicano de Sinaloa y ya ha sido trasladado al penal donde fue recluido y se fugó su padre. Después de que el arresto provocara diversos enfrentamientos armados sin arco bloqueos, varias aerolíneas suspendieron sus operaciones en la ciudad de Culiacán y otras zonas de ese estado. La aerolínea Aeroméxico dijo en un comunicado que uno de sus aviones fue alcanzado por una bala cuando se preparaba para despegar. Poco después aterrizaban dos grandes aviones y helicópteros militares. El ministro de Defensa de México dio más detalles sobre el operativo. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del pacífico. Sin embargo, el arresto de uno de los hijos más buscados del narcotraficante más peligroso de México desató varias polémicas políticas. Mientras que el gobierno mexicano consideró la operación como un gran logro, la oposición denunció la fallida estrategia de seguridad tras la detención del narcotraficante, que derivó en enfrentamientos violentos y actos de terror en Sinaloa. Además, el canciller mexicano Marcelo Ebrard negó que agencias estadounidenses hayan participado en la detención de Ovidio Guzmán. Actualmente, el Chapo se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.